Bueno, gracias a Dios, nuevamente, no es lo único que puede darnos esta victoria. Eso está escrito en el libro de él. Tomarlo con mucha alegría, porque nosotros vinimos a triunfar acá, y nos llevamos a un triunfo. Nosotros, desde que yo llegué, me propuse y le ayudé a mis compañeros a proponerse a que teníamos que salir a triunfar a cada una de las ciudades que nos tocara, y en Santa Marta mucho más. Entonces, cada triunfo, darle gracias a Dios, y nosotros saber que queremos más, ser ambiciosos en ese sentido, de triunfo, de sed de gloria. Y ahí la tenemos. Nosotros podemos, y nosotros salimos a la cancha a ganar, y hoy, gracias a Dios, pudimos sacar ese triunfo. Bueno, nosotros sabemos que el Unión Magdalena en cada uno de los partidos que se juega es una final, porque ya depende de nosotros sostenernos ahí en el lugar que estamos. Sí, sabíamos que íbamos perdiendo, pero no era un, no sé, vamos a decirlo vulgarmente, un baile lo que nos estábamos dando. Entonces, sabemos que, sosteniendo la pelota, teniendo gallardía y mucho más esfuerzo del que estábamos haciendo, íbamos a buscar el resultado. Nosotros sabemos los que somos capaces. El equipo anímicamente alza cuando hacemos el primer gol. Entonces, ahí es donde nos mejor posicionamos y donde pudimos agarrar el segundo gol y llevarnos estos tres puntos, que son demasiado de inmensa calidad para nosotros. Un partido duro lo que acabamos de tener, la temperatura, el recorrido, la fricción, todo lo que tuvimos en este partido es agotador. Venimos de una seguidilla de partidos también. Esta semana fue un poco larga, pero igual las cargas son un poco altas las que venimos teniendo. El equipo ha tenido rotación, sí, pero hay muchos jugadores que, por ejemplo, hay, hay cansancio y es normal en cada uno de los jugadores. Entonces, tenemos que trabajar mucho la recuperación y saber que Junior vendrá por lo suyo también. Junior no es un equipo cualquiera. Junior es de los nombrados ahora grandes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sacar la gallardía y estamos con un resultado a favor y tenemos que sostenerlo. Y eso es aún más importante.